Pienso que no, porque tal vez todavía le falta empoderamiento de saber cuáles son sus funciones dentro de la Municipalidad. Sí, considero que sí. Bueno, a nivel de Consejo Distrito de San Jorge, sí. Nosotros hemos trabajado durante los últimos siete años en coordinación con el síndico, que era anteriormente síndico, ahora es regidor, y anteriormente yo era concejal, entonces hemos estado ahí trabajando constantemente en los proyectos y partidas específicas para el desarrollo del distrito de nosotros. Sí, bueno, de hecho en nuestro cantón, en Huatuzo, desde suma importancia, de hecho se le pide a ellos, a través de la consulta comunal, que se puedan reunir, que ellos mismos puedan hacer que las asociaciones y las mismas comunidades se reúnan a través de los mismos comités de caminos, por ejemplo, para liderar estos proyectos, sobre todo porque ellos son los que conocen sus necesidades, y también nos ayuda para que ellos se lleguen a empoderar de estos mismos proyectos y sirva para dar la misma conservación, seguimiento y evaluación de los proyectos. No como órgano colegiado, digamos, los síndicos sí participan activamente en el Consejo Municipal, en las asociaciones del Consejo, y sí tienen una participación activa dentro de la municipalidad. Los demás miembros del Consejo de Distrito posiblemente sean parte de asociaciones de desarrollo de otros grupos comunales y líderes comunales, entonces de alguna forma participan, pero el Consejo de Distrito como tal integrado, no, en ese momento no. Un proyecto que haya presentado el Consejo Municipal dentro de la comunidad. Un proyecto con el Intel, para poner trifásicas en San Jorge, en El Amparo, en el Distrito de los Chiles se piensa poner en las tablillas y uno en el muelle municipal. No a ninguno. Sí, claro, y ahí se han traído, bueno, ese proyecto que hablaba la compañera, el traer internet a los distritos, por ejemplo, a San Jorge, se le van a dar una torre cerca del colegio para que los estudiantes tengan acceso a internet, en cuanto a infraestructura vial también ha intervenido, y en cuanto a mantenimiento de caminos también ha sido una lucha constante. Sí, por ejemplo, ahorita tenemos una propuesta que es muy importante para el centro de San Rafael de Guatuzo, que es la cabecera, que tiene que ser con todo el alcanterellado y el auquinado del centro. Aquí está involucrado al 100% lo que es el Consejo de Distrito a través de las mismas asociaciones. Nos ayuda muchísimo, sin duda, que las mismas asociaciones lleguen a empoderarse de los procesos para que ellos puedan generar otros mecanismos, ¿verdad?, a través de estos proyectos. Otro que nos ha sido muy funcional es uno que denominamos la Ruta Maleco, que es del territorio norte-norte, donde lo que es el Consejo de Distrito de Catira nos ha estado dando todo el apoyo, sobre todo en la coordinación de los procesos y seguimiento y evaluación, sobre todo para la transparencia, porque ahí tenemos recursos que se han incluido de la Municipalidad, del BID, del INDER, de INADECO, Ministerio de Trabajo. Entonces, sobre todo en la transparencia de la ejecución de estos fondos es de suma importancia para que los consejos estén involucrados. No, generalmente son liderados por asociaciones de desarrollo, generalmente, o los comités de caminos, pero como Consejo de Distrito. A las 18 horas, 15 minutos, damos inicio a la sesión ordinaria número 150 del Consejo Municipal, con un único tema en la convocatoria del día de hoy que tiene que ver con el conocimiento de los proyectos de los consejos de distrito del Cantón. En este sentido, y por el orden, vamos a tener el uso de la palabra del señor alcalde Carvajal Molina. Señor alcalde, para referirse al tema de la convocatoria del día de hoy. Adelante. Buenas noches, señor presidente, señora regidora, señora síndica. Tenga ustedes muy buenas noches. El tema de hoy es de suma importancia, es sustantivo. El Código Municipal nos manda a hacer procesos participativos en donde desde las comunidades, desde las bases mismas, las organizaciones y la gente en sí misma, sea tomada en cuenta, sea consultada para que los recursos presupuestarios, tanto de la municipalidad y de los que vengan de ministerios o instituciones públicas, a sus respectivos distritos, sean ejecutados, sean priorizados. Recordará este Consejo Municipal que habíamos presentado un plan presupuesto, pero que por razón del tiempo no podíamos, no pudimos hacer una consulta. Pues en este caso, pues, ya hicimos un trabajo con los consejos de distrito y hoy, afortunadamente, presentamos el producto de ese trabajo, el producto de ese esfuerzo, que se resume en varios proyectos. Interesa como administración decir que los problemas de nuestro cantón y en los distritos no se resuelven solamente con proyectos, ¿verdad? Es importante, y ustedes como regidores y regidoras, me interesa mucho decirlo porque hemos aprendido ya en este trayecto, en este trabajo, que no solo se resuelven con proyectos, sino que también hay que hacer programas y, sobre todo, del Consejo Municipal, tienen que nacer las políticas y, precisamente, de los procesos de planificación, de participación, deben entender los regidores y las regidoras la importancia de generar políticas que permitan el desarrollo del cantón. En ese sentido, yo me siento muy satisfecho con el trabajo que ha hecho la administración municipal, junto con los señores y señoras síndicas y sus consejos respectivos, sus compañeros concejales, de manera que, pues, presentamos hoy este documento para que sea del conocimiento de ustedes y esperamos que sea aprobado también. Muchas gracias. Gracias, señor alcalde. Para referirse al tema, tiene la palabra la síndica Mata Mata. Bueno, buenas, señores regidores, señor alcalde. Sí, nosotros venimos el día de hoy con un cartel de proyectos, unos tres proyectos que se consolidaron en nuestro distrito. Básicamente, infraestructura y creación de espacios de recreación, que son como las necesidades más sentidas en nuestro distrito. Y venimos a presentarlo ante ustedes para que sean aprobados. El de las drogas. Además, tenemos el proyecto, el tema de las drogas, que ha venido aquejando muchísimo, ¿verdad?, en todas las comunidades en estos últimos meses. Y es una de las necesidades que salieron prioritarias en nuestro distrito. Gracias, señora síndica. ¿Algún punto de moción por proponer al respecto? A su solicitud tiene la palabra la regidora Jiménez Gómez. Buenas noches, gracias, señor presidente. Señor alcalde, buenas noches, señora compañera de este Consejo Municipal. Me llama muchísimo la atención, señor alcalde, la presentación que hace usted en términos de presentarnos una propuesta de proyectos que supuestamente se han elaborado en forma participativa en las comunidades. Y digo supuestamente porque tengo información veraz en que, por ejemplo, en el distrito de San Luis eso no es cierto. No se convocó al Consejo Distrito Municipal, no se convocó a la ciudadanía, no se convocaron a las organizaciones sociales y solamente se le pasó una lista para que firmaran los proyectos que a bien tiene la administración a implementar. Entonces yo quisiera, antes, señor presidente, antes de llegar a una votación, como interpreto, que es lo que está proponiendo el señor alcalde, que analicemos realmente el proceso que usted llama participativo. En la sesión anterior se quedó, y fue muy vehementemente la solicitud que se le hizo, y usted lo aceptó, de llevar un proceso ampliamente participativo, conceptos de distrito ampliado, que es lo que establece el Consejo Municipal. Y interpreto que eso no ha sido así. Gracias, Regidora Jiménez Gómez. Antes de darle la palabra al señor alcalde, quisiera retomar lo manifestado por la compañera regidora. A mí me preocupa muchísimo, en realidad, porque si vemos todos estos procesos están regulados en el Código Municipal, el artículo 94 es muy claro, y lo que quisiéramos mínimamente es tener aquí elementos de verificación de que efectivamente todos los concejales, como mínimo que los concejales participaron de la discusión, como mínimo debería de estar el acta o el acuerdo del Consejo de Distrito en donde se denote la posición y que fue una posición consensuada. Incluso, lamentablemente, se nos ha quedado pegado el tema del reglamento de consejos de distrito, que desde hace tiempo este consejo debió haber aprobado. Ahí es donde deberíamos establecer las pautas y los procedimientos. La idea y el objetivo debería ser que fueran, por así decirlo, consejos distritales ampliados en donde haya participación de las asociaciones de desarrollo, de las juntas de educación, de las asadas. Muy legítimo es el derecho que les asiste a los señores síndicos y síndicas de presentar la propuesta, pero también es muy legítimo de los regidores como representantes populares procurar que se garantice la participación de los vecinos y vecinas, de que esto no se haga a las espaldas ni por intereses políticos o únicamente convocando a los grupos afines. Yo creo que esto es un tema de fondo, señor alcalde y señores síndicos, que tenemos que discutir, porque tenemos una responsabilidad con la ciudadanía de que los proyectos sean los que verdaderamente están en el sentir de las comunidades y que no respondan a sectores o ofertas electorales hechas al calor de la campaña recién concluida. Señor alcalde, para referirse al tema tiene la palabra el señor alcalde Carvajal Molina y posteriormente escucharemos a la señora regidora Jiménez Gómez. Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera explicar esto y pido su comprensión. Resulta que la regidora doña Patricia expone una situación que es de la historia, que es del pasado. Voy a explicar, vamos a ver. Resulta que ustedes, como miembros de un partido político, yo también y la compañera síndica, vamos a las casas a pedir que la gente se apunte en las papeletas para ser candidatos a síndicos, síndicas y concejales. Y ustedes tienen la experiencia, porque no, no me, ustedes no me pueden dejar mentir, de que le dicen a la gente, mire, apúntese aquí si no va a hacer nada. Mire, apúntese aquí si esto no tiene importancia. Entonces, una de las cosas, y no me deja mentir la compañera síndica, una de las cosas que uno enfrenta en la administración municipal, cuando ya llega a este tema, cuando ya llega al terreno, es que los que están en los consejos de distrito en realidad no están preparados. Sí, y eso es muy común, mire, eso pasa en todo el país. Yo he hablado con otros homólogos, alcaldes y alcaldesas, y todos enfrentamos esa situación. Y es curioso, porque los partidos políticos no empezamos a hacer las cosas bien eligiendo bien a los candidatos. Ahí está el problema aquí. Igual que los que estamos aquí sentados, no nos preparamos. Entonces, primer problema. ¿Saben los consejos de distrito desarrollar la dinámica o la metodología de una asamblea ampliada? Bueno, bueno, está ahí. Entonces, déjenme explicarle, por favor, porque, doña Patricia, yo estoy en el uso de la palabra, perdón. Disculpen. Pero entonces resulta que afortunadamente nos dimos cuenta que en esa universidad, en la Universidad Estatal a distancia, hay un instituto de capacitación municipal y desarrollo local que está desarrollando un programa de capacitación, ¿verdad? Para los consejos de distrito, también para los regidores hubo curso. Sí, ahí nos invitaron. Hemos visto las que participamos. Ojalá que hayan ido, porque esto nos ayudó mucho, porque resulta que la experiencia que tuvimos en este primer año fue que no saben desarrollar un proceso de identificación de proyectos, de priorización de necesidades, porque las personas que llegan, pues, tienen toda muy buena voluntad quizás, otros inclusive les dicen, mira, no van a ir a nada, no van a nada, y resulta que cuando se enfrentan con una realidad, que tienen compromisos y responsabilidades, y sobre todo ustedes tienen que recordar que no son pagos, ¿verdad? Que todo eso es una labor voluntaria, ¿verdad? De esfuerzo personal, sacrificio personal y familiar. De manera que se hizo un esfuerzo, se hizo un esfuerzo, pero en primera instancia no se tuvo una buena convocatoria, no se hizo una buena, pero se hizo el esfuerzo, y repito, gracias al Instituto de Capacitación Municipal y Desarrollo Local, que se capacitaron a los concejales de distrito y a los síndicos. Ese trabajo se hizo, se hizo. Pero tenemos otro problema también. ¿Saben cuál es el problema? Que nuestra ciudadanía no está preparada para participar de los procesos de consulta. Y qué triste, ¿verdad? Porque el municipio hace el esfuerzo, y la gente no llega. Eso es muy, muy triste. Y esperemos entonces que hoy los modelos de hacer política y de participación en este cantón, en nuestro cantón, que debe ser nuestra prioridad, vayan cambiando, ¿verdad? De manera que, doña Patricia, pues a ustedes le han informado mal, ese tema de la administración municipal, sino así, de la encargada de proyectos de la municipalidad, sí iba y recogía firmas. Hoy ya no lo estamos haciendo así. Sí, tal vez para aclarar a la señora regidora... Por el orden, tiene la palabra la regidora Jiménez Gómez. Posteriormente, la síndica Mata Mata. Disculpen, compañeras, en el orden. Gracias, señor presidente. Me alegra mucho escuchar sus palabras, señor alcalde. Sin embargo, le hago varias anotaciones con la mejor intención de mejorar el trabajo de este consejo municipal y, por ende, de la municipalidad. Se refiere a terceros haciendo un trabajo que le compete directamente a la administración. El código municipal establece claramente que la administración debe apoyar todo lo referido a los consejos de distrito en pro de hacer su labor como corresponde. Y una de esas es apoyar a la convocatoria y logística exitosa para los consejos de distrito ampliado. Yo conozco, afortunadamente, el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de LUNED. ¿Y por qué lo digo con propiedad? ¿Por qué he participado en procesos de ellos? ¿Y por qué digo y por qué denuncio también? Por haber tenido esa formación, soy consciente que en el distrito de San Luis, donde vivo yo, no fue un proceso participativo. Claro, el lápiz de la historia no tiene borrador, señor alcalde. Y aquí queremos borrar una historia de años con una acción aislada, ¿no? Que usted está refiriendo a que gracias al instituto se formó la gente. Pero ¿qué ha hecho la municipalidad al respecto? Le damos la responsabilidad a nosotros y ¿qué hacemos nosotros? Entonces, ustedes vienen a presentar tres propuestas de proyectos, infraestructura, drogas y ¿qué más? ¿Y el tema de espacios recreativos? Y espacios recreativos. ¿Descate de espacios públicos para todo el cantón o tenemos proyectos diferenciados por distrito? Cada distrito es un mundo, señor alcalde. Y aquí hacemos recetas. Y ya yo me cansé de hacer recetas y no voy a aprobar esa propuesta. Sí, tal vez comentarles que aquí nosotros tenemos… Gracias. Tenemos las listas donde se recibieron las firmas de los participantes, por lo menos en el distrito en el cual nosotros, o en el que yo pertenezco. Se hizo todo el proceso. Comentarles que esto no sabíamos que le correspondía al consejo de distrito. Nosotros lo hemos ido aprendiendo con la práctica. Y en coordinación con la respectiva alcaldía, se ha logrado hacer este proceso donde ha participado alrededor de 11 caceridos de nuestro distrito y representación de al menos una persona de las organizaciones. Entonces, nosotros sí creemos que ha habido participación, por lo menos en el distrito. Por lo menos en el distrito que yo pertenezco, sí ha habido un proceso de consejo de distrito ampliado. Donde de ahí salieron las prioridades que nosotros venimos a presentar el día de hoy. Compañera Mata Mata, miras que a uno lo que le preocupa, y el caso al que estamos haciendo referencia, es concretamente al del distrito San Luis. De hecho, nosotros somos representantes y los vecinos nos buscan y nos comentan. Lamentablemente, el compañero síndico tiene bastante tiempo de no concluir a las sesiones. Y yo creo que una buena alternativa es solución, porque creo que aquí todos estamos interesados en que las cosas se hagan de forma transparente y que haya efectiva participación ciudadana. Creo que hace unos meses dejamos el proyecto de reglamento de consejos de distrito que deberíamos de retomar y deberíamos de reactivar todos esos espacios de participación ciudadana. Lamentablemente, ese propuesto de reglamento se creó en una comisión de jurídicos. Yo creo que la mejor iniciativa para retomar el asunto sería traer o poner nuevamente en discusión el reglamento de consejos de distrito y activar todos estos espacios para así garantizarnos la participación de la gente y la transparencia. No sé, compañeros, si les parece tomar un acuerdo en el sentido de volver a analizar en comisión de asuntos jurídicos el reglamento de consejos de distrito, hacer una comisión mixta en participación de los compañeros síndicos y de las reglendrías y de la alcaldía municipal para obtener ese instrumento, porque creo que así no vamos a seguir dando vueltas en torno a esta propuesta, ¿verdad? Sí, señor presidente. Señor alcalde, por un término de un minuto y señora abidora. Primero, estoy de acuerdo a lo que usted se refiere con respecto al reglamento, pero yo pediría con todo respeto a los señores y señoras regidoras que por favor participen del proceso, porque miren, los concejales de distrito y los síndicos han hecho el proceso y me parece que no se vale que ahora digan que lo desconocen, claro, porque no participaron de él. Yo creo que es muy importante que los regidores y las regidoras se incorporen al proceso y participen de las asambleas ampliadas, para que vean esa realidad, porque la administración sí lo ha hecho. Entonces yo pediría que se sume al acuerdo que presenta el señor presidente, que bueno, que los regidores y las regidoras participen de las próximas asambleas ampliadas. Regidora Jiménez Gómez. Sí, realmente el señor alcalde, compañera síndica, me han hecho pensar estas últimas palabras que expresa el señor alcalde y efectivamente yo no he participado. Me dejé guiar por los comentarios y las informaciones que me han dado las personas integrantes del consejo de distrito. Apoyo totalmente la necesidad de retomar y aprobar un reglamento para los consejos de distrito de esta municipalidad, de este cantón. Ese instrumento, porque no es para guardarlo en una gaveta, es un instrumento que posibilita su fortalecimiento, su trabajo, acorde con las necesidades que le demanda el distrito y que le demanda la municipalidad como tal. Entonces, totalmente de acuerdo en su propuesta y yo la secundo, señor presidente. Entonces, compañeros, parece que tenemos un consenso en ese sentido. Las señoras y señores regidores que estén de acuerdo con aprobar la iniciativa para retomar el proyecto de reglamento para regular la relación de los consejos de distrito. En el cantón se servirá manifestarlo levantando la mano. Para darle firmeza, acuerdo definitivamente aprobado. Tomado este acuerdo, agotaríamos los temas de la convocatoria de la sesión del día de hoy. Así que, sin más temas que tratar, a las 20 horas con 5 minutos, damos por levantada la sesión del Consejo Municipal. Les agradecemos habernos acompañado en este programa Cabildo 21. Desde el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, este tema de los consejos de distrito y, en particular, la formulación de propuestas, de proyectos, sin duda alguna, es fundamental. No por ser un tema de capacitación más, no por ser una población meta más. Nuestra democracia costarricense ha dejado olvidada a esta figura de los consejos de distrito prácticamente desde su nacimiento. Hay muchas personas a lo largo y ancho del país que participan de estas instancias. Sueñan con tener un eváis. Sueñan con tener una casa de la cultura. Sueñan que la calle pase cerca de esa vivienda, de ese lugar donde hay muchas personas que no tienen la posibilidad de tener ese acceso. Sin embargo, como sociedad, hemos dejado realmente descuidadas esta figura de los consejos de distrito. Para la Universidad Estatal a Distancia, a través del Instituto, esto se convierte en un mandato categórico que contribuyamos en la formación de estas personas para que su figura y sus funciones sean realmente reivindicadas. Para que no solamente se les dé un papel para que firmen un proyecto, un proyecto o una idea quizás decidida desde otro sitio. Tenemos una función de educar, pero de una educación que incida para que figuras como estas realimenten de verdad una democracia que nos permita pasar de esta democracia representativa a una democracia verdaderamente más participativa. Desde el Instituto, les invitamos a que nos sigan acompañando en nuestros próximos Cabildos 21. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!